¿Tres mujeres tan guapas? Ni el de abajo. ¿Ni el de abajo? Sí. Lo de estos. Espérate. Ya. Se me hace que esta ida de ser una depravada. Yo tengo miedo. Antes de que se termine este programa, queremos primero agradecerles a nuestras tres chicas tan guapas. Y tan lindas. Salen de la pierna, ¿no? Yo la verdad estoy bien aburrida. Quisiera la verdad que este... Dice que está muy aburrida porque no la bañaste. Es que no me bañaron con un guapo porque yo solita aquí quedaba con mi monstruo y he hecho agua. Oye, yo estoy quitado. ¿Verdad? Le traje el jacuzzi. Quiero calar a Caló. Y ahora para todos ustedes. Fíjate. Una nueva atracción. Por primera vez. Listo. En este circo se presentará la introducción al agua. ¿Qué? Me vas a cuidar. ¿Verdad? Le traje el jacuzzi. Quiero calar a Caló. Y ahora para todos ustedes. Fíjate. Una nueva atracción. Por primera vez. En este circo se presentará la introducción al agua de Xanita. No, yo no traigo ropa. El micrófono al micrófono porque es caro. Ya salió el productor de volada. Véanla ustedes. Por primera vez con el torso desnudo. ¿Puedo creer? Y va para adentro. ¡Ah! ¡Ah! Que se meta. Espérate. No se vaya a lastimar. 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 No, ya, ya, ya. Quédate allá. Y ahora, Xanita, se vaya a lastimar. A ver, dígame usted por qué se convirtió en mujer sirena. Por desobedecir a los padres y faltarles el respeto. ¿Y qué consejo le da aquí a los niños presentes? Que nunca se metan a la tina con gente que no conocen. Gracias a todos. Esto fue íntimamente Xanita porque los meten con todo y ropa. Mi ropa era nueva. ¡Ay, no! ¡Ay, no!